Querido Padre Celestial, en este momento alabamos su poderoso nombre. En este momento, querido Señor, invitamos la presencia de su Santo Espíritu con nosotros. Invitamos la presencia de los santos ángeles con nosotros. Y oro para que usted guíe, Señor, nuestras palabras. Oro para que usted ayude a los que están en las cámaras, para que usted ayude todo, Señor. Y que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y podamos confiar cada día más en sus promesas que usted nos ha dejado a cada uno de nosotros. Oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como mencionaba, el título del mensaje de esta noche es, ¿Cómo ser cristianos efectivos? Quisiera dar una definición acerca de la efectividad. El diccionario Real Academia dice que la efectividad es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Eso es efectividad. Lograr el efecto que se desea o se espera. Nuestra efectividad no depende de las cosas materiales, sino de la palabra de Dios. El mundo no puede dar la efectividad que nos brinda el Dios verdadero. Ya que este mundo está gobernado por Satanás y no por Dios. Y me gustó esto que dice John MacArthur. Haber recibido lo que ofrece el mundo sin recibir a Cristo es estar eternamente en quiebra. Interesante lo que menciona John MacArthur. Hoy en día, muchos cristianos se preguntan, ¿Cómo puedo ser efectivo en mi vida cristiana? La respuesta a esta contundente pregunta, la encontramos en nuestro estudio del día de hoy. Que se encuentra en la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios capítulo 6, versículo 14 al versículo 17. Así es que quiero mencionar antes de empezar con nuestro estudio, que Pablo es autor de la carta a los Efesios. Esta carta fue escrita al inicio de los años 60 después de Cristo. La temática que encontramos en la carta incluye lo que es la naturaleza de la iglesia, sus orígenes, la importancia de la misión, la necesidad de permanecer unida, no viviendo como gentiles, sino caminando como hijos de luz. Por lo tanto, el autor invita a los cristianos a permitir que Jesús viva dentro de ellos. Cuando ustedes van a la epístola de los Efesios, ustedes van a notar que hay una palabra que se repite varias veces. Que es la palabra en Cristo. Esto es importante porque, no nada más porque si se está repitiendo frecuentemente, sino que tiene el propósito de mostrarnos que solamente en Cristo nosotros podemos ser efectivos. En este estudio, analizaremos tres elementos que nos ayudarán a ser cristianos efectivos. Elemento número uno, estudio de la Biblia. Elemento número dos, la oración. Y elemento número tres, la testificación. Comencemos con el punto número uno. Y los invito para que abran su Biblia, allí en Efesios capítulo seis, versículo diecisiete. Vean lo que dice, Toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos palabras importantes en este versículo. Yelmo y espada. Según el comentario bíblico adventista, la palabra yelmo significa casco. Y la espada representa la palabra de Dios. En base a esto, se puede decir que la palabra de Dios es puesta en la cabeza como base de inteligencia y de salvación. En tiempos antiguos, la escuela judía tenía un sistema de aprendizaje de la Biblia de la siguiente manera. Primero, el Bet-Sefer. El Bet-Sefer, el Bet-Sefer iniciaba a los seis años y se les enseñaba la escritura. En este tiempo, se les enseñaba lo que es el alfabeto hebreo a los niños y lo que es a leer la Torah. El Bet-Talmud, que era la siguiente etapa, comenzaba a partir de los diez años. En esta etapa, los niños aprendían la Torah oral. Esto es el periodo de la secundaria. El Bet-Midrach comenzaba a los trece años. En esta etapa, el estudiante debía encontrar a un rabino y estar siempre con él. ¿Qué significa esto? Tenía que comer con él, tenía que orar con él, tenía que caminar con él y tenía que descansar con él. Esta era la última etapa donde el estudiante se preparaba para hacer lo que hacía este maestro. La invitación que Jesús nos hace, la podemos encontrar en San Juan 5.39. El texto dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús. De allí la importancia de ver lo que es las escrituras. El texto dice, escudriñad. ¿Cuán importante es el estudio de la Biblia? ¿Verdad? ¿Cuán importante es el estudio de la Biblia? Entonces la Biblia es el factor más poderoso de pasar de una fe débil a una fe vibrante. Es por eso que te quiero motivar para que la Biblia sea parte importante en tu vida. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos ayuda a cambiar. La Biblia nos transforma. La palabra de Dios debemos de meditarla. Debemos de estudiarla. Me gusta la frase que siempre el rector de nuestra universidad menciona. Debemos de leer más la Biblia. Deberíamos de dedicar más tiempo a estudiar la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Como punto número dos. Lo encontramos en el versículo 16. Lee conmigo el versículo 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo tomad el escudo de la fe. La palabra que quiero destacar aquí es escudo de la fe. En esta frase podemos encontrar una relación con la oración. El escudo que utilizaban los soldados, noten, romanos, era un escudo grande. Era más largo que ancho. Lo suficiente para cubrir el cuerpo de los soldados. De igual manera la oración nos cubre. La oración nos protege. La oración nos ayuda. La oración nos consuela. La oración nos da el ánimo para seguir adelante. De ahí el Salmos 91.5. Que dice así. No temerás el terror nocturno ni a la saeta que vuela de día. Ni a la pestilencia que anda en oscuridad. Destaco la palabra saeta. ¿Qué significa esto? Significa flecha o proyectil. Satanás quiere destruirte. Yo no sé si lo sabías. Pero Satanás quiere destruirnos. Lo intentó en muchas ocasiones con Jesús. Pero no lo logró. Él no logró su objetivo. Por una importante razón. Jesús pasaba horas en oración. O sea Jesús pasaba noches con su Padre. El libro la oración menciona que Jesús pasaba noches orando. Y oraba por fortaleza para soportar las pruebas que habían de venir. Oraba para poder seguir adelante con la misión que él tenía. Es por eso que la oración es muy importante en la vida de un cristiano. No podemos ser cristianos sin oración. Nosotros tenemos que aprender que la vida cristiana es un estilo de vida en el cual tenemos que orar más. En el cual tenemos que dedicar tiempo a la oración. La escritora Ellen White menciona en el libro la oración. La oración nos hace dejar de pecar. Dejar de orar nos hace pecar. Ella también menciona esto. Todo el cielo está abierto ante el hombre de oración. Una sencilla oración. Te puede proporcionar un gran poder. De allí la importancia de la oración. Tenemos el ejemplo de la oración. Quiero contar una anécdota. Hace unos años. Su servidor estaba colportando en San Luis Potosí. Llegué a un hogar donde toqué. Y bueno, los primeros que salieron fueron unos cachorros. Unos perros. Grandes. Muy bravos. Y cuando yo estaba en la puerta. La puerta era como una reja. Los animales podían salir y podían atacar. A quien se presentara ante la puerta. Y en ese momento. Cuando yo estaba allí. Los perros venían. Los perros venían. Empezaron a ladrar. Y venían fuertemente hacia donde yo estaba. Entonces. Yo en ese momento lo que hice. Fue orar. Y yo estaba haciendo una obra que no era mía. Porque la obra del colportaje. La obra del evangelio. No es de nosotros. Es la obra de Jehová. Es la obra del Señor. Entonces. Yo en ese momento. Cuando esos animales venían. Hacia donde yo estaba. Yo lo que hice fue orar. No cerré mis ojos. No tuve oportunidad allí de arrodillarme. Estaba con los ojos abiertos. Pero en mi mente. Yo estaba pidiéndole a Dios. Que me ayudara. Porque venían esos animales. Hacia donde yo estaba. Entonces allí le dije. Señor ayúdame por favor. Y saben que pasó. Llegaron. Llegó uno de los. Perros al lado mío. Yo tenía las manos en mi bolsa. Así. Mi maleta la tenía en mi mano izquierda. Y tenía mi mano acá. Y recuerdo que yo. No volteé a ver el perro para nada. Yo lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba concentrado en la oración. Y en ese momento se me vive. Y me acordé de Daniel. Dije pues bueno Señor. Yo no soy Daniel. Yo no soy Daniel. Pero tú defendiste a Daniel. De unos animales. Super feroces. Por favor este perrito Señor. Pues este tú lo puedes. Puedes hacer algo. Y yo recuerdo en ese momento. Que el perro. Que quería. Quería morderme. Pero no podía. Y yo seguía orando. Seguía orando. Seguía orando. Y bueno. Concluyo. El perro no me mordió. El animal no me hizo nada. Pero yo. Saben que pensé en algún momento. Que llegué a pensar. Si yo. Dejo de orar en ese momento. Yo no sé que hubiera pasado. Es por eso que te animo. Para que si tú estás orando por alguna cosa. O si estás en un problema. Si tú estás en un problema querido. O querida. Para que no te desanimes. Sigas orando. Dios es real. Él escucha toda oración. Él está atento a las oraciones de sus hijos. Él está atento a aquellos que claman. Es por eso que persevera en la oración. Posiblemente tienes algún familiar que no se ha entregado a Jesús. O tienes alguna situación en tu vida. Y no cambian las cosas. Sigue orando. Sigue orando. Y como punto número tres. La testificación. Lo encontramos en el versículo 17. Y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Aquí encontramos una palabra interesante. Que es la palabra evangelio. Evangelio. ¿Qué significa esto evangelio? Evangelio. ¿Qué significa? Buena noticia. Nosotros tenemos una noticia que dar. Esta noticia para que se dé alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir a dar esta noticia. Hay gente que necesita conocer a Jesús. Hay niños. Hay adultos. Hay ancianos. Que necesitan conocer a Jesús. Posiblemente tú naciste en el seno de la iglesia adventista. Pero hay personas que no tienen ese privilegio. Hay mucha gente que necesita saber de Dios. La pregunta que puede surgir en este momento. Y te puedes hacer ahí donde tú estás. ¿Por qué testificar? Esa es la pregunta que puede venir en este momento. ¿Por qué testificar? Bueno, la respuesta es. Porque es una encomienda de Jesús a sus discípulos. Esto lo encontramos en el evangelio de Mateo. Capítulo 28. Versículo 19. Que dice. Entonces esta es una encomienda que el Señor Jesús nos ha dejado. Es un privilegio que tienes. Es un privilegio que tengo de decirle a otros de que Jesús le ama. Así es que tenemos un mensaje que dar. Ese mensaje es el mensaje de la paz. Es un mensaje de reconciliación. Nosotros hemos sido llamados para poder ayudar a las personas a que se reconcilien con Dios. Según Romanos capítulo 5 versículo 1 al 12. Allí menciona justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces nosotros somos justificados por Dios. Y entonces cuando somos justificados por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces nosotros encontramos la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo está emproblemado. Está tribulado. Está destruido. El mundo no encuentra esa seguridad. Y esa seguridad solo se puede encontrar en Dios. Solamente. También hay romanos que dice que cuando Cristo cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Pero también menciona. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Qué privilegio tenemos? En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Hace unos años y menciono unos años porque hace un buen tiempo estaba en Estados Unidos. En que siendo pecadores. Tuve un problema de depresión muy severo. Fui al médico. Los médicos me dijeron que yo tenía que estar utilizando un medicamento de por vida para controlar mi depresión. Hoy en día yo no utilizo nada de eso para la depresión. ¿Saben qué fue lo que me ayudó ante todo esto? Yo empecé con un estudio de la Biblia. Empecé con la oración. Y empecé a compartir lo que Dios me iba mostrando y me ha ido mostrando cada día. Yo recuerdo que empecé a leer la Biblia todos los días una hora. Una hora. Y también a orar. En cada momento me iba al trabajo. Yo recuerdo que estaba en el trabajo y donde estuviera me encerraba en algún espacio para tener mi momento de oración. Y cuando tenía la oportunidad de decirle a alguien lo que el Señor Jesús estaba haciendo en mi vida, lo hacía. En conclusión. Si realmente deseamos ser cristianos efectivos, necesitamos adoptar estos tres principios. Estudio diligente de la Biblia. Según Proverbios 2, 4 y 6 dice. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces. La palabra de Dios. Si como a la plata, me llama mucho la atención esto. Si como a la plata lo buscares y la escudriñares, entonces entenderás el temor de Jehová. Que Dios nos ayude para que podamos hacer esto. Para que podamos buscar la palabra. A Dios en la palabra. Como si fuera plata. Y si es posible hacer lo que Jesús hacía. Jesús contestaba con un escrito está en todo. Porque Él se llenaba de la palabra del estudio. Diariamente, continuamente. Entonces toda la respuesta era la palabra de Dios. Todas las respuestas eran eso. El otro principio es orar constantemente. En la Biblia encontramos personajes como Daniel. Que oraba tres veces al día. Yo no sé cuántas veces tú estás orando hoy en día. Yo no sé si oras nada más una vez. O tres veces. Bueno, puedes orar más veces. Diez. No hay un. El ejemplo de Daniel es tres veces. Posiblemente oraba en la mañana, al mediodía. Y por la noche. Pero esto le ayudó a tener fortaleza ante las situaciones. Ante las dificultades que Él afrontó allí en Babilonia. Él se pudo mantener fiel y firme. Él no negó su fe. Él no negó a su Señor. Porque Él estaba cimentado en la palabra de Dios. Y en la oración. Esto le ayudó a poder resistir. Esto le ayudó a poder ser librado de esos feroces animales. Dios lo libró. Dios lo ayudó estando allí en el foso. Imagínense esos tremendos animales. Con mucha hambre. Con deseos de comer a sus víctimas. Pero no pasó nada. Porque Él confiaba en la oración. Y el otro principio es. Cuenta a otros lo que Jesús está haciendo en tu vida. Sin lugar a dudas. Él hizo o está haciendo algo en tu vida. Eso hay que contarlo a otros. Lo que Él ha hecho en tu vida. O lo que está haciendo en este momento en tu vida. Tú tienes que contarlo a otro. Tú tienes que decirle a otras personas. Qué Jesús está haciendo en tu vida. Y si no está haciendo nada. Hay que pedirle para que Él haga algo en tu vida. ¿Te gustaría ser un cristiano efectivo? Sin duda, sí. A mí también. Yo quiero invitarte allí donde tú estás. En tu casa. Si tú quieres realmente. Hacer esto y comprometerte con el Señor. Para que te pongas de pie allí donde estás. Yo sé que ahorita la manera virtual y todo. A veces es complicado. Pero yo quiero decirte una cosa. El Señor te está llamando. Dios nos está invitando para que nosotros hagamos un compromiso con Él. Para que si no estábamos haciendo estas tres cosas. Ahora las empecemos a hacer. Para que nosotros nos comprometamos con Dios. No con la gente. No con el mundo. Sino con Dios. Yo quiero orar en esta noche. Quiero pedirle al Espíritu Santo. Para que nos ayude. Para que nos dé fuerzas. Ante este gran desafío. Y digo desafío porque no es fácil. No es fácil todos los días leer la palabra de Dios. Con esa fe. Con ese tiempo. Por las situaciones que vivimos. Las carreras. El trabajo. Y todo eso. A veces sale uno corriendo y por alguna situación ya no dedicaste el tiempo necesario. Es un desafío. Orar también. A veces las oraciones nada más es un minuto y vamos rápido. Orar como lo hacía Jesús. También testificar. Testificar. Es un gran desafío testificar. Y más hoy en día. ¿Cómo testificar? Aunque gracias a Dios hoy hay muchas oportunidades. Hoy no necesitamos salir. Hoy solamente. Enciendes tu dispositivo. Y puedes enviar un mensaje de salvación. Para aquellas personas que no conocen a Jesús. Así es que. Si tú quieres hacer esto. Te invito para que. Terminemos con una palabra de oración. Allí donde estás. Ponte de pie. Ponte de pie. No te dé pena. Allí con tu familia. Ponte de pie. Y vamos a tener. Esta oración. Bendito Padre. Que estás en el cielo. Te alabamos. En esta noche. Por tu palabra. Gracias. Mi Dios. Porque tú eres bueno. Porque tú tienes el control. De todas las cosas. Gracias porque tu palabra nos habla en esta noche. Porque tú nos invitas. Para que. Nuestra vida. Pueda tener una mejor conexión contigo. A través del estudio de la Biblia. A través de la oración. Y a través de la testificación. Por favor bendice a cada uno de los hermanos. Hermanas que están viendo esta. Esta transmisión. Dales tu paz. Dales tu ayuda Señor. Si por alguna razón. Se dificulta. Poder llevar a la práctica. Esto Señor. Que tu Espíritu Santo. Nos pueda ayudar. Para poderlo lograr. Que podamos ver las bendiciones Señor. Tú. Quieres un pueblo. Bien dispuesto. Preparado Señor. Y que prepare a otros. Es por eso Señor. Que nos consagramos a ti. Nos ponemos en tus manos. Queremos ser ese pueblo. Queremos ser efectivos. Que la gente que nos vea. Vea nosotros. A Cristo Jesús. Y que la gloria sea para ti Señor. Nosotros no somos nada. Tú eres el Dios Todopoderoso. Bendice a mis hermanos. Bendice a los niños. A cada persona que está viendo esta transmisión. Que la presencia. De tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.